MOLTEN AL AIRE MOLTEN AL AIRE MOLTEN AL AIRE Lourdener buscando la indigual, 20 segundos finales, ahí está Federico, el giro, la terna referil encabezada por María Jesús González, el triple llega a la respuesta, las últimas defensas, Negrete que llega hasta abajo, Ceballos con tiempo y distancia, el lanzamiento de tres, anota el triple, cuando piden toque con el aro, nada indican los jueces del partido y es victoria no más, deportiva italiana, 113 a 68.